¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy voy a hacer la segunda parte de la historia de la división femenina en WWE. Solo antes de comenzar el video, suscríbete aquí en la parte de abajo y por favor comparte el canal con todos tus amigos. También te dejo en la descripción mi Twitter y mi Instagram por si me quieren ir a seguir. Ahora sí comenzando, la historia de la división femenina en WWE parte 2. En el video pasado nos quedamos en la etapa de la Golden Era. La siguiente etapa que sigue es una de las favoritas de la gente. Etapa número 2, la actitud era. La etapa de la actitud era fue de 1998 a 2002. ¿Por qué digo que fue una de las etapas favoritas de la gente? Estarán pensando que es porque era una época muy tranquila en WWE. Si era así, claro que no. En esa época todo era un desastre, pero desastre del bueno. Podías colgar gente, las féminas parecían strippers, podías crucificar a quien tú quisieras, podías hacer ritos satánicos, podías besar a una luchadora mientras tu esposa te veía y podías aventar a un cabrón arriba de una jaula, aunque lo más probable es que se mate y probablemente quede con problemas en un futuro. Qué bonita época. Empezando la época, empezaron a contratar a más féminas como Debra, que interpretaba a una mujer de negocios y era novia de Jeff Yared. Ella siempre estaba en el ringside para distraer o atacar a los oponentes de su novio. ¿Cómo? Ustedes pensarán que lo hacía como Selena Vega cuando estaba con Andrade, haciendo excelentes movidas contra sus oponentes. Pues no. Ella se quitaba la blusa y así conseguía distraerlo. Era la actitud de Era que esperaban. Que los distrajera con colores y pintura, que de hecho una vez sí los distrajeron con pintura. Estaban en las boobies de una mujer, pero de que lograron distraerlos con pintura lo hicieron. No les mentimos. También entró a la empresa Marlen, que era manager de Goldust. Y también Sable, que era esposa de Mac Miro. Sin embargo, como Sable era una mujer bastante llamativa, empezó a eclipsar a su esposo en cuanto a popularidad. Y más adelante se casó con alguien más chichón que la misma Sable. También fue la primera en participar en concursos de vestidos y en concursos de bikinis. Y también fue la primera luchadora de WWE en aparecer en la revista The Playboy. Y tal vez Sable era una mujer bastante talentosa en el ring, pero a la WWE le convencía más hacer un concurso de bikini que hacer algo bueno con la división femenina. Por ejemplo, en lugar de hacer un concurso de bikini, ¡hacer dos concursos de bikini! Habían otras féminas importantes en esa época, como Ivory, que ganó el campeonato femenino tres veces y es miembro del Salón de la Fama. También está Jacqueline, que es miembra del Salón de la Fama Clase 2016. Ganó el campeonato femenino dos veces y es de las pocas mujeres en haber ganado un campeonato masculino. En este caso, ella ganó el campeonato crucero de Chavo Guerrero. También no solo debutaba luchadoras en la empresa, sino también, y algo que era muy novedoso en su momento, contrataron a la primera anunciadora de luchadores llamada Lilian García, que en realidad ella fue contratada para ser la segunda anunciadora de luchadores, pero cuando digo que fue la primera, me refiero a la primera mujer anunciadora. Además, Lilian García sabía hablar español porque nació en Madrid, España, pero cuando tenía ocho años se fue para Estados Unidos. Y sinceramente no tiene tan buena pronunciación en español. ¡Ay, Kilian, no mames, mira quién lo dice! Yo tengo un perfecto vocabulario. ¿Ah, sí? Sí. La cosa es que estuvo por muchos años con WWE. El 19 de abril de 1999, en un Raw Sable decía el término que se le daría a las féminas de la empresa para no decirles luchadoras o manager. A las féminas, a partir del año 99, se les empezó a decir como... ¡Kilian, no lo digas! ¡Tranquilo, no pasa nada! Se le empezó a decir como divas. Ya en serio, años después WWE haría todo lo posible para eliminar este término. El término era divas. El 6 de septiembre de 1999, en un Raw, se dio el primer combate femenino por el campeonato hardcore. El combate fue entre Tori vs Ivory. Los combates por este campeonato, en la mayoría de veces, eran en la parte de atrás del escenario. Ya sean los vestidores, o en la calle, o en el estacionamiento, o en otros lugares raros. Siendo una época donde sexualizaban bastante a las féminas, obviamente se esperaba un combate bastante... diferente. El campeonato lo ganó Ivory, y al final terminó de una manera sumamente tranquila, poniéndole una plancha caliente en la espalda. Y me gustaría decir que eso fue lo más tranquilo del combate, pero la verdad es que les mentiría un poco. Shaina es otra leyenda de la división femenina, y posiblemente una de las féminas más representativas de la actitudera. Además, Shaina fue un parteaguas en la división femenina, ya que también se hizo bastante popular por pelear contra hombres. Era tan fuerte que llegó a ganar el campeonato intercontinental dos veces. Shaina hizo muchas cosas importantes por la división femenina, sin embargo, también se hizo bastante popular por aparecer en revistas como Playboy. La WWE participó más con Playboy que el mismo anciano que inventó Playboy. Pero no es el único logro de Shaina haber aparecido en Playboy, si es que esto se toma como un logro. Shaina ganó el campeonato intercontinental dos veces, que en realidad lo ganó tres veces, pero como la tercera vez lo ganó junto a Jericho, la WWE ya no se lo cuenta. Shaina es la primera y la única mujer en ganar el campeonato intercontinental dos veces. Es la única mujer en ganar un Ryan Rumble corporativo, que digamos que es como un Ryan Rumble, pero mucho más pequeño, y en un show semanal. Ganó el campeonato femenino una vez y nunca lo perdió en una lucha. Es la primera mujer en ganar un título masculino. Fue la primera mujer en participar en un Ryan Rumble masculino. Es la primera y la única mujer en participar en el torneo del Rey del Ring en el año 1999. Única mujer en ser contendiente número uno por el campeonato de la WWE. Fue la única mujer que compitió por el campeonato semicompleto, y primera mujer en competir por el campeonato de parejas junto a Eddie Guerrero en contra de Edge y Christian. Lamentablemente en 2016 falleció, y siempre será recordada como una leyenda no solo en la división femenina, sino en toda la WWE. La mayoría de estas cosas que logró fueron antes del año 2000. En el año 2000 llegó otra leyenda de la división femenina que cambiaría la industria. Su nombre era Ami Dumas, y en WWE debutó bajo el nombre de Lita. Lita en la división femenina destacó mucho por su arsenal aéreo. A diferencia de las otras féminas, que muy apenas podían aventarse desde pequeñas alturas, las movidas principales de Lita eran desde la tercera cuerda. Aunque las féminas todavía en esa época tenían un rollo muy sexual incluyendo a Lita, en ella realmente se veía un papel bastante competitivo y una competencia deportiva a un nivel muy alto. El 30 de marzo del año 2000 fue la primera vez que un combate femenino era estelar en un show semanal. Fue en un SmackDown donde Jacqueline defendía su campeonato femenino frente a Stephanie McMahon. Que con ayuda de Triple H y Tori, Stephanie McMahon logró ganar el campeonato. Pudo haber celebrado muy bien, pero como todo en esa época se fue a chingar a su madre en cuestión de segundos. Porque empezaron a salir luchadores a pelearse entre sí. Y no crean que se empezaron a pelear entre 4 o 5. No. Todo el puto roster de SmackDown salió a matarse entre sí. Y el 21 de agosto del año 2000 fue el primer combate donde una lucha femenina era estelar en un round. Stephanie McMahon defendía su campeonato femenino en contra de Lita. Cabe aclarar que en los dos casos de evento estelar femenino en los shows semanales, no eran porque a la WWE en verdad le interesaba poner un combate femenino de evento estelar, sino porque siempre estaba implicado Triple H. Y siempre la lucha femenina pasaba a segundo plano. Como Triple H y Kurangl respaldaban a Stephanie McMahon, salía La Roca para ser árbitro, pero además para defender a Lita de la trampa que le pudiera hacer Triple H. También salían unos jovencísimos Hardy Boys para ayudar a Lita. El combate comenzaba y Lita dominaba la mayor parte de la lucha, pero cuando La Roca se distraía, Triple H interfería para que Stephanie pudiera tomar la ventaja. Pero La Roca se iba en contra de Triple H y el combate femenino les valía madres. Así fue el 90% del combate. Hasta que La Roca, harto de limpiar con todos los hombres del ring, empezó a ir por las mujeres. Así que bastante tranquilo le hizo un Spine Buster a Stephanie McMahon. Después Lita le hacía su remate y así ganaba el título. Y después los Hardy Boys celebraban con Lita. No es correcto que Stephanie McMahon le quería dar con el campeonato femenino a La Roca, pero era necesario hacerle eso. Ni siquiera fue como que nada más le empujó. A este cabrón se le ocurrió hacerle un Spine Buster. En el año 2000 también debutaría otra fémina que se convertiría en leyenda. Su nombre era Trish Stratus. Comenzó siendo manager del equipo de Prince Albert y el conocidísimo Test. Como su primera etapa fue de manager, no tuvo lucha si ni siquiera la tocaban. Hasta que un día alguien le recordó que la actitud era las mujeres y hombres en cuanto en el ring son lo mismo. Si no, pregúntenle a La Roca con su Spine Buster tan tranquila. El primer combate oficial de Trish Stratus fue en un SmackDown el 20 de marzo. Peleó su equipo en contra de los Hardy Boys y Lita. El combate lo ganó el equipo de Trish Stratus y era la primera vez que debutaba en un combate. Trish Stratus ganó el campeonato hardcore una vez y 7 veces el campeonato femenino. También es miembro del Salón de la Fama Clase 2013. Trish Stratus es una leyenda en la división femenina. Sin embargo, ella fue la que ayudó a traer de regreso la sexualidad en el ring. Pero obviamente no fue culpa de ella, sino que la WWE necesitaba una nueva sex symbol. Estaba Shina, pero ella ya estaba en proceso de salirse de la WWE. Estaba Lita, que sí podía funcionar como sex symbol, pero Lita era mejor aprovechada en el ring que haciendo cosas raras. Y estaba Sable, que era la sex symbol que empezó en la actitud era. Pero en este punto Sable tenía 34 años y Trish Stratus tenía 25. Era obvio que WWE buscaba una mujer más joven. También debutó otra fémina que sí es bastante importante. No tanto como Trish Stratus, Lita o Shina, pero sí es bastante importante. En el año 2000 debutó Molly Holly. Ella se diferenció mucho a las féminas porque tenía un personaje mucho, pero mucho más tranquilo que las demás. Ganó el campeonato hardcore una vez. Ganó el campeonato femenino dos veces. Y es miembro del Salón de la Fama Clase 2021. A finales del año 2000, Trish Stratus estuvo en una de las rivalidades más polémicas de Beast McMahon. Más adelante explico por qué. Lo más importante de esa época en cuanto a luchadoras, eran Molly Holly, Lita, Shina, Tori Wilson y Stacy Cabler. Que estas dos últimas se unieron a la WWE porque finalmente en el 2001 la WWE compró a la WCW. Como ellas trabajaban para la WCW, cuando la WWE compró esta empresa, ahora pasaron a ser empleadas de WWE. El caso es que en 2001, Stratus empezó a tener una relación con el presidente de la WWE, Beast McMahon. Esto dentro de una historia. Beast McMahon demandó a su esposa Linda para pedirle el divorcio. A Stephanie McMahon, esta situación de que su papá saliera con una mujer mucho más joven y mucho más buena que su mamá, como que no le agradaba mucho. En No Way Out 2001, tuvieron un combate el cual con ayuda de William Regal, Stephanie McMahon consiguió la victoria. Después Beast McMahon confesaría que solo utilizaba a Trish Stratus como su diversión. Y en las semanas siguientes, la empezó a humillar. Le tiró comida para animales, hizo que se desvistiera en frente de todos y la hizo que actuara como un perro. La historia llegó a su fin en el WrestleMania 17, donde Beast McMahon se enfrentaba a su hijo Shane McMahon. En una parte del combate, salía Trish Stratus para según ayudar a Beast McMahon, pero en realidad salió para vengarse de él, dándole una cachetada. Después de eso, atacó también a Stephanie McMahon y entre ellas empezaron a pelear. En este mismo año 2001, Shina dejó la empresa debido a problemas personales y reales entre Stephanie McMahon, Triple H y Shina. WWE perdió a una de las féminas más icónicas de toda su historia, que a comparación de Lita o Trish Stratus nunca regresó. A finales del 2001, Finley, que era el encargado de la división femenina, entrenó a Trish Stratus para que fuera mucho mejor en el ring. En Survivor Series 2001, Trish Stratus tuvo su primera oportunidad por el título femenino de la WWE. En un combate entre seis féminas, que eran obviamente Trish Stratus, Jacqueline, Lita, Ivory, Jazz y Molly Holly. Al final del combate, Trish Stratus le aplicó su remate a Ivory, le hacía la cuenta de tres y así conseguía su primer reinado del campeonato femenino. La siguiente etapa que veremos de la división femenina será la Rootless Aggression, pero eso será para el próximo video. Acá abajo les dejo mi Instagram y mi Twitter para que me sigan. Suscríbete aquí en la parte de abajo y deja tu me gusta. También comparte el canal con todos tus amigos. Yo fui su amigo Kilian y nos vemos hasta la próxima.